¿Cómo se ha estado con los amigos? Estoy muy halagado por haber estado junto a todos ustedes y haber contado un poco mi historial de 59 años de vida periodística. ¿Hace cuánto que comenzaste con este tipo de charlas? Hace 15 años que voy dando charlas por el interior del país a beneficio de entidades de bien público, tratando de ayudar a la gente a que pueda paliar sus necesidades, a los bomberos, a los ancianos, a los comedores escolares, a las escuelas discapacitadas, voy a todos esos eventos de manera tal de que de esa forma pueda aliviar humildemente las necesidades de todos y cada uno de los pueblos. Bueno, lo he vivido fantásticamente porque nos han tratado tan bien, nos han dado tanto cariño. Ha trabajado la gente del gobierno, encabezado por su gobernador Alberto Beretinec, por Pedro que es otro motor incansable, los chicos de la Lotería de Río Negro y del gobierno provincial. Bueno, todos los que hemos llegado a Viedma nos vamos encantados por el esfuerzo que han llevado adelante para concretar todo esto, felicitarlo de todo corazón. Y bueno, van a tener el objetivo de lograr que Viedma quede posicionada ya definitivamente no solo en el ámbito deportivo sino en el turístico a través de las playas vecinas que tiene, que son una maravilla. Un abrazo muy grande y le dejo mi cariño a toda la gente de Río Negro.